De chico me gustaba arreglar carritos, desarmarlos, armarlos, y con el tiempo me quedó la inquietud. Uno de mis nietos me facilitó una laptop, una computadora, pero no sabía yo usarla. Entonces vi que aquí en Pilares estaban dando los cursos para la computadora, pero vi que había robótica y tenía yo la intención, la inquietud de aprender. Entonces junté las dos cosas, la computación y la robótica. Cuando hablamos de robótica se piensa que es para niños, para jóvenes, y no es cierto. En este caso el señor Leonardo con la inquietud, justamente con las ganas, se ha involucrado y se ha apropiado de estos contenidos y llevado a su ejecución. Lo ha llevado a construir muñecas, en este caso también cascos, que más adelante le estará colocando electrónica. Las ciberescuelas se encuentran dentro de los pilares. Son espacios comunitarios en donde se brindan los acompañamientos en las diferentes áreas que se tenga necesidad del estudiante. Consideramos que es mejor tener grupos etarios, en el cual no se segmente a la edad de la población, sino que todos converjan en un taller. Y esto nos enriquece mucho porque tenemos la experiencia, la expertise de las personas más adultas, pero también tenemos la frescura, la imaginación de las personas jóvenes. Es actualizarme un poquito en los conocimientos de la época. Antes no había todo esto. Yo creo que no hay edad para seguir aprendiendo. Yo creo que no hay edad para seguir aprendiendo.